Todo este trabajo que se vive en este trabajo directo, para toda la gente que nos ve, también con la posibilidad de reconocer que los libros son parte importante del desarrollo de las infancias y de todas las personas que disfrutan, ¿verdad?, de ellos. Y tenemos celebraciones precisamente. Día del libro y día del libro que viene con todo porque nos acompaña Mauricio Espina, director de la energía de libros libres, junto a Alberto Rubilar, encargado de difusión de libros libres porque viene un nuevo encuentro en otro contexto. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muy contentas y contentos de poder tener experiencias como estas que hablan de que los libros no son productos que deben de quedar ahí, ¿cierto?, empolvados con el tiempo, sino que puede existir esta posibilidad de ir entregando, de ir cambiando, de ir variando también la posibilidad de la lectura. ¿Cómo se vive también dentro de este ejercicio que hacen ustedes también para poder incentivar a la gente a la lectura? Totalmente de acuerdo. Mira, como me pusieron encargado de difusión, lo primero que voy a hacer va a ser invitar a toda la gente a seguirnos en ONG Libros Libres en Instagram. Ahí van a ir enterándose de todo. Y bueno, yendo a tu pregunta, claro, en realidad para nosotros es eso. La idea es liberar a los libros. Nosotros trabajamos bajo tres consignas súper importantes, que una es la confianza, la colaboración y el desapego. Estas tres se juntan justamente al liberar los libros a través de eventos donde la gente lleva sus libros, algo que uno aprecia mucho, y puedes compartir con otras personas y además llevarte otros libros. Entonces generamos una rotación de libros y masificamos la lectura. Esa es una de las finalidades de nuestra ONG, porque también hay otra, pero ahí le voy a dejar la pega a Mauro. Pero es eso, es justamente motivar a las personas a leer. Oye, yo antes de hacer la consulta a Mauricio, voy a pedirle, dar las disculpas públicas. Porque yo me comprometí en el evento pasado y tuve un tema personal y no pude ir, ya le di las disculpas de manera personal. Pero tenemos un nuevo encuentro, que es la instancia, precisamente para aquellos que quizás no pudimos ir la vez anterior, a sumarse dentro de este marco del Día Mundial del Libro, Mauricio, que también tiene un tinta especial. Bueno, de hecho, sí, como decía recién Alberto, esta es una petición especial de la Biblioteca Municipal de Concepción, que ha sido nuestra casa desde el año 2017, hemos realizado más de 20 encuentros ahí, por celebrar el Día Mundial del Libro. Es una fecha muy especial que celebra la muerte de tres autores históricos, Shakespeare, Cervantes y Unamuno. Y se aprovecha esa fecha para hacer una celebración en torno al libro. Y bueno, en efecto, la otra vez te comprometiste con nosotros. Y no llegaste. Llegaron todos tus fans. No hagas esto, Mauricio. Pero bueno, nos trajiste nuevos usuarios. Siempre hay una nueva oportunidad. Sí, siempre hay una nueva oportunidad. Y este evento, además de tener una significación especial, ser el evento número 67, desde el año 2009, donde han participado miles de personas que han dejado circular miles de libros, nuestro mensaje se ha venido ampliando. Al principio era solo el desapego, por una experiencia muy molesta que tuve yo con el apego. Y luego se fue expandiendo y hoy lo que nosotros pregonamos es como esas florcitas que están ahí, la paz. Y todo lo que hacemos hoy en día es enfocado a que las personas vivan una experiencia de paz. Y al parecer lo estamos logrando, así que no te lo puedes perder. Sí, nos sumamos. Sí, mira, Alberto, el poder comprender que hay que generar ese desapego también de libros que obviamente pueden formar parte de nuestro corazón, de momentos importantes, pero dejar fluir, dejar llevar, ir evolucionando también, que exista esa circularidad también de procesos que tienen relación con nuestras vivencias, nuestras historias. ¿Cuál es la importancia de eso, de atrevernos a través de las pantallas a decir, dejémoslo ir? Sí, mira, Connie, justo tengo una historia respecto a eso que se la había contado ya a Mauricio. A mí me pasó que, bueno, nosotros somos parte de los ONG, pero también llevamos nuestros libros al evento. Y cuando estaba eligiendo el libro que iba a llevar, lo abro y en la primera página estaba la dedicatoria de mi padre. Y mi viejo se había muerto justo ese año, que esto fue el año pasado. Para mí fue súper chocante porque fue como, no estoy preparado para desapegarme de esto todavía. Y justamente empecé a hacer el ejercicio y a entender, esto es realmente el desapego. O sea, espero, bueno, la verdad es que guardé el libro y dije, no, todavía no puedo, elegí otro. Pero entendí que justamente es eso, es lograr desapegarte a tal nivel en que puedas compartir con los otros. Ese libro me lo entregó una persona especial tratando de darme un mensaje especial a mí, a través de ese libro. Entonces, si yo comprendí ese mensaje especial, yo también puedo compartir ese mensaje especial con otra persona. Incluso con un desconocido y entregarlo ahí. Eso es desapegarte totalmente. Es decir, esta es la experiencia que yo tuve gracias a este libro y se la voy a entregar a otra persona. Eso para mí fue como el comprender el desapego totalmente. Y aparte que hay un tema, y que lo hemos hablado en otras instancias, desapegarnos de algo que, claro, nos conecte o un libro que uno diga, mira, este libro me marcó, me generó algo, me conmovió. No el libro que tenemos ahí que nos regalaron y está cerrado. No, algo que también, con un doble mensaje, algún desconocido, que tanta falta nos hace de repente mirar al resto, al otro, con cariño. Como que estamos tan individualistas y lamentablemente la pandemia también nos hizo como encerrarnos, literalmente. Pero volver también a mirarnos las caras, a ver las reacciones del resto, porque me imagino que también se da esa cosita rica de, no sé, los niños, los jóvenes, personas mayores, que llegan y es como, oye, mira esto, quizás este libro lo había leído cuando chico y ahora lo vuelvo a encontrar acá. Es como que hay una mística también en eso. Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, para nosotros una parte importante, que es como la única petición que hacemos, porque esto obviamente es súper libre, pero sí hacemos una petición de que los libros que llevemos realmente sean libros en buen estado. Que realmente hagas el ejercicio del desapego, de llevar un buen libro. ¿Y por qué? Porque otra persona va a llegar a un libro de buen estado, y aquí está la trampita dentro del evento, ¿ah? Que haces el ejercicio de desapegarte llevando uno o más libros, pero también tú te llevas a casa tres libros. Entonces la idea es que también tú, si llevas un libro de buena calidad, donde tú realmente hiciste el ejercicio de desapegarte, qué rico poder llevarte también otros libros de buena calidad. O sea, sintiendo que también estás recibiendo de vuelta, y esa es la colaboración, recibiendo de vuelta un poco también lo que tuviste. No llevar un libro en mal estado y llevarte tres buenos, sino que realmente dar confianza. Hacer lo que te... O sea, llevar un libro que en realidad tú también podrías elegir para llevarte. Por ahí va un poco el tema. Mauricio, ¿cómo se vive también la vivencia de poder ser un aporte hoy día a este nivel también? Sabemos que la lectura es parte fundamental de los procesos de vida, de los procesos de desarrollo para una región, para un país. ¿Cómo han sentido también este desafío constante de querer contribuir de cierta manera que las personas puedan atraerse de manera familiar a este trabajo de la lectura? ¿Y cómo ha sido la experiencia también y el feedback que se viven en eventos como este con la gente? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se van? ¿Eso de poder retroalimentarse unos con otros también? En el evento... En un evento previo empezamos a medir, ¿ya? No nos gustaba mucho la idea de medir, porque es como no denota libertad. Pero empezamos a hacer cuatro preguntas a la gente en papelitos, ¿ya? Y en cuanto a cómo se sintieron, sintieron alegría, confianza, paz, seguridad. Entonces, nosotros ahí estuvimos aún más seguros de que con esta experiencia que nosotros creamos, generamos esos sentimientos de las personas y eso se lleva a la casa. Quizás más importante que los libros. Como dijiste al principio, Connie, esta es una actividad colaborativa donde muchas personas que no se conocían y que quizás iban solamente a conseguir un libro o más libros, se conocieron con otra gente. Vieron a otra mamá que también llevó a sus niños. Se encontraron con un libro de padres. Y así han pasado hartas cosas a lo largo de... Falta que haya un casamiento todavía, pero no ocurre. Entonces, la experiencia es muy positiva para la gente y a nosotros nos hace sentir que estamos volando mucho más lejos que el desapego, que estamos promoviendo la paz entre las personas, la confianza, la colaboración. Y que estamos generando una experiencia valiosa para la gente. La gente actualmente espera estos dos meses para participar de estas actividades porque le genera mucho bienestar. Y bueno, para quienes se van a sumar por primera vez, previa inscripción. ¿Cómo se realiza también el participar de esta actividad? Porque uno dice, oye, ya hablo programa, pero chuta, quizás quede sin cupo. ¿Cómo es toda la logística? Es totalmente abierto. Esto es en la Biblioteca Municipal de Concepción, frente al Parque Ecuador. Y puede ir toda la familia. Es un evento, como bien decías, Connie, es súper familiar. De hecho, hay un espacio para niños, van desde los abuelitos hasta los bebés más chicos. La variedad de libros también es muy amplia. Lo único que tienes que hacer es eso, llevar uno o más libros en buen estado. Vas, nosotros los recepcionamos, los ponemos para que la gente los comparta y tú después puedes elegir hasta tres libros para llevarte. Dentro del evento, como decía Mauricio, falta un matrimonio nomás, te gustaría. Oficial. Quizás alguien se conoce y después quiere casarse. Ya ha pasado, ya ha pasado. Se ha conocido mucha gente que son amigos. Justamente. De la amistad, el amor. En los eventos pasa eso, que vas a un lugar donde hay gente con intereses en común contigo. Entonces, es muy fácil toparte, que los dos vayan al mismo libro y terminen conversando. Es mío. ¿Ha pasado eso? A veces que hay dos personas que quieren el mismo libro. ¿Cómo se llega a esos consensos? Nunca vi un play to, pero sí, claramente hay gente como que de repente ve a la otra persona con el libro. Se está acercando, se está acercando. Sí, pero ¿sabes qué va pasando? Se está acercando. Van llegando más libros, van llegando más libros. Durante todo el evento van llegando libros. Igual nuestra invitación es a que la gente se mantenga en el evento. El evento dura, empieza desde las 7 y dura hasta aproximadamente las 8 y media. Y van pasando muchas cosas durante el evento. Entonces, de repente hay gente que nos pasó en algún momento, ahora ya ha cambiado un poco, que llegaban, tomaban tres libros y se iban. Y entonces estaban 10 minutos durante el evento. Se perdían los sorteos, se perdían el convivir con las otras personas. Un montón de cosas. Entonces, nosotros vamos haciendo sorteos a lo largo del evento, regalando libros, gift cards. Y además van saliendo nuevas tiradas de libros. Entonces, se van vaciando las mesas y nosotros vamos sacando más libros. Entonces, puede que de repente tú ya habías elegido tus tres libros, pero de repente salió uno que te pareció más interesante, dejas uno y te llevas otro. Eso también puede ir ocurriendo durante el evento. Sí. También la importancia, para ir finalizando, es del estado de los libros. La importancia de saber efectivamente si mis libros cumplen con el poder justamente formar parte de esta iniciativa. Ya. Súper importante. Gracias por la pregunta, Connie. Los libros que tú lleves tienen que representar que tú te desapegaste de algo. No que fuiste a dejar un desecho, un descarte. Entonces, los libros no pueden tener polvo, tienen que ser de edición original, prohibidas las fotocopias, nada de hojas sueltas ni libros rayados. Ya. Y también importante, que esto es un criterio un poco subjetivo, es que el libro esté vigente. Que no sea un libro que se editó en el año 58, aunque esté bueno, pero que nadie quiere leer ese contenido. Es súper difícil y los primeros años nos daba hasta vergüenza decirle a la gente, sabe que este libro no. Y nos quedábamos con, una vez llegamos a tener como 10 cajas plataneras, llenas de libros que nadie quería. Las guardábamos en el Liceo Enrique Molina. Después dijimos, no, basta de andar como circo, transportando cosas que nadie quiere. Y empezamos a promover los criterios ya de qué es un libro y qué es realmente desapegarse. Y demostrar que este acto de desapego te trae lindas recompensas. Puedes llevar un libro y, aportar un libro y llevarte hasta tres. Y puedes conocer amigos para todo tu vida. Martes 23 entonces de este mes, 19 horas la invitación. Y bueno, la invitación también ONG-Libros Libres para que sigan todo el trabajo que van realizando, las actividades que se vienen para este año y desearles éxito. Y nos veremos. Ahora sí que sí. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día y por entregar nuevas actividades que yo creo que son enriquecedoras para la gente que nos está acompañando y para todo finalmente. Así que ahí tenemos el Instagram, arroba ONG-Libros-Libres para que puedan hacer consultas y puedan formar parte entonces de estas actividades que en familia podemos...